Música Alta Gracia estamos con mi copa El Fardoe Estamos cantando estas frases para recordarnos todos con clase De Reksi Empujando con fuerza para abrir la puerta Puerta hacia la calle, calle Que Ram espera empujo con fuerza para abrir la puerta Puerta hacia la calle, calle Que Ram espera empujo con fuerza para abrir la puerta Puerta hacia la calle, calle Que Ram espera empujo con fuerza para abrir la puerta Puerta hacia la calle, calle Que Ram espera Solo avanzas para avanzar, para volver a confiar Si tu perdiste la fe, este cristal es un portal Son solo sombras, jamás lo dudes al meditar Ellos buscan tu deshonra, solo buscan chingar Ya no te pienso preguntar como volver a cuestionar En ti no puedo confiar, son solo respuestas falsas Como el gobierno y su farsa Solo presionan, presionan, impresionante es lo que buscan Como yo con este rap, es solo mierda De ambas partes en plural Por esto busco con fuerza para abrir puerta mental Es el trabajo del poder, el equipo en lo que debo confiar Es voluntad y la confianza del poder en las palabras ¿Qué tal? Y cada noche sale un verso prominente descendiente Y una gran pirámide mental Mirarse una hermosa serpiente anunciando vida y muerte de otro siglo Como siempre mi intención es escuchar Soy un pequeño grano de arena en esta playa Donde se cuelan mis ideas Soy parte de un porqué, tal vez la parte de un problema Yo no encuentro mi lugar y me siento ahogada en un mar de anemonas Mientras otros planean romper la atmósfera Yo no puedo atarme en las agujetas Y para mi el problema no es mayor Hasta que recibes el ataque de uno de estos analfabetas Ve la realidad de otra manera Montado en su camionete, armado hasta los huesos Piensa que protege a la población entera Cuando la verdadera protección es para los de la clase alta Que pisotean la obrera Sacaré mi aguja a esta hambrera Para tronar el globo creado por el consumismo Que nos balancea en el abismo En el que caer sería caer a la conciencia A diferencia de los que creería Que alguien era lo que era Yo en la agonía, melodía ¿Quién diría que tu manto cubriría Mis heridas de alegría? Y así se disiparían los disparos de tristeza Que mi cuerpo absorbería Traté de dejarte un día La noche es fría El rap me guía y supe que enfrentaría Algo que vendría con tal fuerza que tendría Que luchar día tras día Pues yo no sucumbiría Pues yo no arrodillaría Mi mente y mi alma Sé que solo entonces mi gente lo entendería Empujé con fuerza y el rap ya me esperaba Y dada la oportunidad tomada El beat fue la frazada En mis parrafadas encontré vidas pasadas Y en la SK encontré a mis camaradas Bombos, cajas, caguas Zigza, cortas, paras Empujas con fuerza y listo En la base encaja Como en tu inconsciente Lo más escondido de tu mente La rima no para porque se alimenta de esa gran fuente Explota de repente Aquí y ahora en el presente Al que represente propongo unión Al que busque dinero Lo único no cuente La verdad es evidente Cuando todos tú quedas de frente Tiras mierda Persumes del don de este recipiente Le baje de serpiente No engañas a la gente Hip hop es vivencia La revolución será consciente No con armas ni por la ley del más fuerte No con armas ni por la ley del más fuerte Ponte de frente HD Records como un cristal transparente El underground sigue presente Si no buscamos dinero Solo un estado trascendente Trabajando el día 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 Gracias.